bien bienvenidos a un nuevo episodio en este fórmula 1 estamos con el modo carrera con lautaro bravo venimos del peor episodio creo de la historia del canal con muchos fallos muchos bajoneos muchos enojos hoy estamos en el premio de baren lo bajé a 75 el nivel estaba en 80 y fue un desastre así que esperemos que en 75 funcione bien porque si no ya no sé qué más voy a hacer así que están vamos a ver cómo nos va en este en este gran premio tenemos que ver obviamente no porque si no ahí estamos vamos por favor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a decir muy loco que mi mejor tiempo en libre fue 1.34. Vamos a quedar dentro de lo que es el ritmo de nuestro auto, no fuera de ese ritmo. Ahí, a ver, vamos a ver. Bien, estamos acá. Vamos a tratar de hacer una más. Porque tuvimos varios errores, la verdad. Vamos con todo, eh. Un ganador. 19 por 2. Soy muy veloz. Quería el Rayo Macuino o algo así era. No, voy a jugar en la caja. Sí, no, 20 de ese primer. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. No, Ringo. No, pésima, pésima, pésima Pero bueno, creo que pasamos a la quali 2, si no me equivoco A ver Si, no Creo que ando eliminando de 5 en 5 O sea, hasta ahora nuestro tiempo es de quali 2 Creo que pasamos, no estoy seguro Y Kimi también, creo, también no estoy seguro Si, quali 2 Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que venimos mucho mejor que la vuelta anterior Me parece No, venimos a Riz No, bien, bastante bien No, atrás de Landon a Riz No, no, sin que casi, bueno, no, no greatest ojo que nos podemos meter en la quali 3 creo eh por ahora sí pero falta Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas a ver como terminan estos no, voy a dejarnos fuera, voy a tener que correr una y tratar de hacerlo lo mejor posible tenemos que superar el Choco Pérez no, ya pero, ya pero un montón de tiempo, dale, no entiendo, no, no entiendo mira, casi un segundo ya perdí, de donde sé Nos quedan dos vueltas de combustible O sea, como la voy a ir a buscar, ¿no? En las dos vueltas de combustible ¡Ah, no! Otra vez, mirá lo que nos saca Otra vez, no, no entiendo, no entiendo, ya no entiendo Ojo Voy a usar un flashback A ver que no sé Te juro que no entiendo No entiendo por qué Si no acelero, no hago nada Se va tanto de la... Vamos, Q3 Bien Bien, bien, bien No creo que llegue nadie, ¿no? A pasarnos, ¿ya? Ya está, ¿no? Y vamos a la Q3 Siguen quedando eliminados Y bueno, vamos a salir claramente No vamos a pasar ninguno de todos estos Están avisados Pues parece que estamos teniendo problemas de software Va Encima Encima Sistemas electrónicos Ah, no estar acostumbrados a llegar hasta acá Y vamos a tener dos vueltas nomás Que sea Lo que Lo que el dios del automovilismo quiera Vamos a ir con todo, viejo No, no estar acostumbrados a llegar hasta acá No? No, no No Hace O No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Bien! ¡Octavo! ¡Bien! 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 ¡Así sí! ¡Así sí, loco! ¡Así sí! ¡Bien! ¡Octavo! ¡Bien! 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 Porque costó, sufrimos, la pasamos mal, pero se puede. Osea, sabemos que tenemos un Alfa Romeo Pero tampoco va a estar A 6 segundos del primero Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco, viste Vamos a decir que nada Ahora hay que ver la carrera igual Porque La carrera viene ahora todo y Nos pasa como si fuésemos No, posibilidades no vamos a tener Amigo Posibilidades no vamos a tener Pero bueno Estamos tratando de hacer lo que podemos Con un Alfa Romeo, viste Para que el año que viene Nos llame Ferrari Y nos vamos Un poquito mejor, viste Pero para eso tenemos que hacer un buen trabajo con Alfa Romeo La primera carrera salimos décimo primero A las puertas de los puntos Y ahora salimos octavos Osea, tenemos que mantener nuestro nivel Volvemos a este circuito famoso por sus asombrosas vistas Y sus emocionantes batallas por la gloria ¿Quién destacará hoy en este gran premio de Bahrein? Esperemos que nosotros Por favor Es hora de comprobar como quedaron nuestros pilotos Tras la emocionante clasificación de ayer Buen trabajo ayer el de Valter y Bottas Otra vez 1-2 El 1-2 de Gozo De los muchachos de Mercedes Increíble Nosotros décimo primero Y décimo octavo Mentira Salimos octavos ahora Octavos salimos Están setenta y cinco Chicos El nivel Por si no lo aclaré antes Creo que lo había dicho Pero está en setenta y cinco La última carrera no fue todo lo bien que esperábamos ¿Cómo que no? Si hoy nos levamos a algún punto a casa Bueno, pero ¿Qué mierda? Ya ni mejor que Raikkonen Bien, 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 bien Uh, pasa que Ah, pero vean la distancia que me sacan los Ferrari Que me sacan el resto ¿A quién quieren...? A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A quién? A Verstappen Verstappen ¿Qué será este? ¿Por qué le voy a devolver la cosa? Si lo pasé bien Ni lo molesté Se estaba apriando ya el otro A ver Eh, ahí me chocaron todo No dice nada Eh, ahí me canta No dice nada No, primer flash shock Pero yo intento frenar, loco ¿Por qué no me frena? ¿Por qué no frena? Si estoy intentando frenar Pobre Dios Ahí ya estoy frenando Ahí ya estoy frenando Estoy frenando hace dos horas No, no entiendo Te juro que no entiendo, no lo voy a entender No, no sé Me lo empongo, me lo empongo No, no, pero estoy frenando No, no sé No sé, no sé, no sé Estoy frenando Estoy apretando O sea, estoy por arrancar el L2 Lo juro Lo juro Es más, me grabaría las manos Para que vean Cómo intento frenar Bien hecho, buen comienzo Otra vez No, bueno, bueno Pero yo ya no sé qué hacer Ahí me tocaron Ahí me tocaron a mí Ay, no puse el coche de seguridad No, yo ya no sé qué apretando Las manos no tienen Hey, no sé, no sé Te lo hagas No, yo ya no sé No, yo ya no sé Me encanta Nos acercamos a la ventana de parada, Inboxes. Vamos a ponerte duros. No tengo buenos frenos, no sé. No, creo que no tengo buenos frenos, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta vuelta entramos en boxes, así que tienes que darlo todo. El coche de delante va a 1,8 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entro nadie a boxes. No entro nadie a boxes. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. No sale re mal, boludo. No sale re mal, boludo. Este está mal hecho. Estamos a 12 segundos el rey ahora. Horrible la estrategia de Mizzirani. Vamos a ver. ¿Aquí? Perfecto. ¡Gracias! O sea, imagínense lo mal que íbamos en las carreras pasadas que íbamos atrás de la Tiffy, que en teoría, en una teoría muy grande, el año pasado estaba decimosegundo, tercero, mitad de tabla, último, y estaba en el mismo nivel. No sé, no entendí la estrategia que hicieron con el número de. El coche de detrás va a 6,7 segundos. O sea, literal, iba séptimo, y ahora estoy casi último. No te sentí, lo que pasa. ¡Gracias! 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 ahora sí que volvemos a la posición inicial de cuando entramos en Maxxer nos quedan cinco vueltas de combustible vale, despejado vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale dale 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 no te me quedes ahora no te me quedes ahora no te me quedes ahora vos podes dale me bajo y te un poco por favor bien 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 se acabó la carrera nos vemos en el parque ferne en la fórmula 1 no nos puede decir nada alfa romeo porque le sacamos los primeros puntos del torneo mientras que el otro como se llama el otro kimi raikkonen no se ni quien es no sacó ni un punto todavía así que no me digan nada ni se ve pues se han esforzado a conciencia ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio de mercedes ya se se van a llevar totalmente el puesto se lo lleva a hamilton claramente y valter y botas debe estar ahí peleado no? 1-2 arriba y después de esta jornada del campeonato del mundo así quedan las cosas en la clasificación luis hamilton se apodera del primer puesto en el mundial de pilotos tras un excelente resultado pasemos a elegir al piloto del día david con quien te quedas? hoy hemos tenido muchas actuaciones soberbias pero si tengo que quedarme con una elijo la de sergio perez en el campeonato mundial bastante bien Mercedes sigue ampliando su ventaja el equipo Red Bull ha rendido a un gran nivel este fin de semana y mejora su posición en el campeonato este fin de semana de Fórmula 1 me ha dejado así que nada esto es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no se olviden dejar su like si es que les gustó o subir el like en el caso contrario pero en la caja de los comentarios diganme que no les gustó así vamos modificándose esas pequeñas cosas no se olviden suscribirse al canal para ver más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo les mando un gran abrazo y un gran saludo ojo al piojo porque nos preguntan quien va a ser nuestro rival ahora mismo Dani Kiviat o Sergio Pérez vamos por el checo vamos por el checo no, no, no ah si acordémonos que Lautaro Bravo es una persona muy ingreída voy a por el título fuerte a ver no, no, no no sabemos que ha pasado nos vemos nos vemos no, no, no